Y su puesta en marcha fue un año después, en 1967. Como os decía, somos la primera empresa de España, la primera, perdón, refinería de España y una de las primeras de Europa. Y lo veréis a lo largo de toda la visita en el autobús. Es una refinería que tiene la máxima integración entre los centros de CEPSA, sobre todo con la planta química. Nosotros le facilitamos la materia prima a la antigua Petresa para que puedan fabricar sus productos y la antigua Interpisa ahora mismo se ha convertido en clientes nuestros. Le seguimos facilitando la materia prima. Antes éramos de la misma empresa y ahora lo que hacemos es que estamos vendiendo esa materia prima Endorama para que ellos puedan seguir fabricando los productos que se hacen allí que ahora os vamos a contar. 60.000 toneladas aproximadamente al mes de gasolina para Estados Unidos. Estos son los productos que llamamos energéticos. Pero la refinería también produce base para productos petroquímicos. El detergente que se usa en la casa, todo el detergente de España, el 80% del detergente de Europa y creo que el 30-40% del que se produce en el mundo lo fabrica CEPSA. CEPSA tiene una fábrica aquí al lado, que es Petresa, Antigua Petresa, CEPSA Química Puente Mayorga. Tenemos también una planta en Canadá y una planta en Brasil también. El motivo de la visita es de conocer el proyecto, los financias CEPSA y ONNITUD en la que los gestiona. No tenemos tiempo suficiente para explicar todo el panel, pero sí, por el camino vamos a ir andando y vamos a ir comentando la importancia que tienen los ecosistemas de Madre Vieja y también de unos hábitats que hemos recuperado, que se habían perdido aquí en la comarca, que era la laguna de Aguadulce, que tenemos la laguna ya con agua y con especies, y con especies muy interesantes. Entonces vamos empezando a andar por un camino que es muy suave y vamos a ir comentando los valores naturales de aquí de Madre Vieja y de cómo CEPSA ha ido financiando mejoras ambientales, líneas de investigación y también lo que estamos haciendo ahora, que es la divulgación de los valores naturales y los proyectos que se han realizado aquí. Hay una gran cantidad de aves, hay una gran cantidad de mamíferos que viven de estas aves, se aprovecha muchísimo lo que es la cebuchina, la pequeña aceituna esta en el otoño cuando llegan las aves migradoras desde Europa. La verdad es que a veces no le damos el valor que han tenido estos árboles. Hoy terminamos las jornadas de puertas abiertas, han sido cinco sesiones, más de 360 personas de todo el Compo de Gibraltar han podido venir a conocer las instalaciones de la refinería y como vemos también la estación ambiental de Madre Vieja. Hemos realizado un recorrido por la refinería para conocer los procesos productivos, los controles medioambientales y de seguridad que la refinería emplea y luego estamos en este paraje natural que puso un valor CEPSA en el año 2009 donde podemos ver la riqueza ornitológica que hay en San Roque, en la estación ambiental de Madre Vieja.